Música Vamos a formar el segundo comité de defensa de la cuarta transformación Porque queremos ya irnos a lo importante, organizar a la gente Comités de defensa que defiendan al presidente de la república A nuestro proyecto de gobierno Porque queremos que siga el proyecto de la cuarta transformación Hola que tal mis amigos, es un gran gusto saludarles Y gracias por estar en otro video más de Betoalfa Noticias Amigos, les saludo este sábado 29 de agosto del 2020 Y en esta ocasión mexicanos, les tengo una nota muy, pero muy importante Algo que este gobierno de López Obrador, el gobierno de la supuesta cuarta transformación Está haciendo a escondidas de los mexicanos Está haciendo a espaldas de millones de mexicanos Y sobre todo, está destinando millones de pesos en presupuesto Para este plan de Morena, para este plan de la dictadura socialista Que ya se está formando en México, señores Porque, ¿qué creen mexicanos? Lo que hoy pasa en la ciudad de Tapachula, Chiapas Allá en el sur de México Y precisamente, ese es el lugar en donde ingresan miles de migrantes de todo el mundo Sobre todo de Centroamérica, de Haití, de África, de Cuba Y me refiero a que continúa avanzando la creación de comités de defensa para la revolución Así le llaman en Cuba, así también se llama en Venezuela Pero aquí en México, le pusieron comités de defensa de la cuarta deformación Pero, ¿para qué son estos comités? Obviamente, son comités para mantener vigiladas a las personas Los chivos expiatorios del gobierno Los halcones del gobierno También, para obligar a la gente a que vote por López Obrador Para que obligar a la gente que vote por un gobierno socialista, comunista Que es hacia donde nos está llevando López Obrador, señores Y esto es muy grave Porque el gobierno manipula las mentes de las personas Con poca educación, con más pobreza, señores A las personas que más necesitan Es en donde entran estos organismos del gobierno Para manipular, para engañar a las personas Para mentirles, para hacerles creer una falsa esperanza La cual no existe Y antes de continuar, te recuerdo Dale me gusta a este video Para que esta información llegue a más personas Mexicanos Este sábado llegó Mario Delgado Presidente nacional de Morena Atapachula, Chiapas En donde van a inaugurar El siguiente comité de defensa de la revolución En plena ciudad En donde entran miles de emigrantes de todo el mundo Un lugar muy estratégico para este gobierno Y aquí vamos a ver la entrevista que dio Mario Delgado Allá en Tapachula, mexicanos Y vean cuál es la preocupación de este gobierno Ustedes mismos, dense cuenta Que a este gobierno No le importa que nuestros mexicanos Hoy estén más pobres Hoy haya más pobres No le importa que el desempleo esté creciendo Que nuestros mexicanos estén sin empleo Sin comida, sin dinero A ellos lo que les importa Es continuar en el poder Seguir con su plan socialista Con su plan de una dictadura comunista En México al estilo Cuba Porque es el mismo El mismo modelo a seguir señores Con estos comités de defensa De la cuarta deformación Y aquí dice Mario Delgado Que esto es para defender al presidente Defenderlo de quién señores De quién se va a defender al presidente De los propios ciudadanos Entonces esto es una dictadura No es una democracia Si claramente Mario Delgado Aquí dice que es para defender al presidente No para defender a los ciudadanos No para defender a México Para defender al gobierno Al dictador A la dictadura Al socialismo Que ingratos Que poca madre tienen estas personas señores Y lo dicen descaradamente Lo dicen cínicamente Sin importarle lo que millones de mexicanos Estemos en contra De su proyecto socialista Ya para qué queremos a un gobierno Que en dos años Lo único que hemos visto Es desgracia Es miseria Es vergüenza Problemas Fracaso en el sistema de salud Fracaso en la educación Fracaso en la economía Fracaso en todos los ámbitos Nos están saqueando Y todavía dice Mario Delgado Que estos comités de defensa Son para defender al presidente Para organizar a la gente Y para continuar en el poder No entienden que no queremos A un gobierno sin vergüenza A un gobierno rata corrupto Como lo es hoy No queremos a una dictadura No queremos a un socialismo No queremos a López Obrador No queremos a Morena No entienden Bola de ratas Y aquí señores Vamos a ver Lo que dijo este inepto De Mario Delgado Para que vean Cómo nos están llevando Hacia una dictadura Sin que los mexicanos Hagamos algo Y sin que nos avisen De qué se trata Y por qué Y cómo lo están haciendo Vamos a ver este Impresionante video Y al terminar Déjanos tu comentario Ya sabes Exprésate libremente Dale me gusta Compártelo Y nos vemos en la próxima Los dejo con esta entrevista Y aquí verán La verdad de lo que le preocupa A este gobierno No a los mexicanos Le preocupa seguir En el poder Llevar a cabo Una dictadura socialista Vamos con el video No, aquí estamos ¿Cuál es su visita? Pues me invitaron Mis amigos Los diputados Federales A saludarlos Aquí en Tapachula Vamos a formar El segundo comité De defensa De la cuarta transformación Porque queremos Ya irnos a lo importante Para organizar a la gente Y organizar a la gente Porque queremos Que nos vaya muy bien En el 21 Morena tiene que seguir creciendo Tiene que ocupar Nuevos espacios Y es el momento De llamar a todos ¿Cuál será el resultado De este tipo de trabajo Diputado? A la unidad Y que empecemos A organizar a la gente Vamos a Ya A imprimir otra vez El periódico Regeneración Vamos a Apoyar el instituto De formación Política Porque queremos Refrendar la mayoría En el 21 ¿Cuál es el estado Diputado? Porque digo Siempre reúnen Se reúnen Y vienen como que a pasear No pasa nada O sea los resultados Aquí son los mismos La situación marginal El centralismo Sigue siendo el mismo ¿Qué es la diferencia De este tipo de reunión? Bueno a ver Primero venimos A formar El comité de defensa De la cuarta transformación Es decir ya Estamos Tenemos que organizar A la gente En comités de defensa Que defiendan Al presidente de la república A nuestro proyecto De gobierno Porque queremos Que sigue el proyecto De la cuarta transformación Y de eso se trata De informarnos De organizarnos De estar unido De contrarrestar Las campañas De la derecha Corrupta Y mantener al pueblo Informado Y organizado ¿En qué consiste La defensa de la defensa? Es un comité Así como había Los comités Promotores Del cambio Verdadero Ahora serán Los comités De defensa De la cuarta transformación Donde nos vamos A organizar Con la gente ¿Qué tan fortalecida Está esa confianza Con el pueblo? Yo creo que hay Una gran confianza Del pueblo De México Con nuestro presidente ¿No es seguir polarizando más La sociedad? Estamos Viendo Viviendo Una crisis Pues inédita En el mundo Con el tema Del COVID Pero nuestro país Está saliendo Adelante Lejos de polarizar Esto une En torno A lo importante Que es El futuro De nuestro país Porque todos queremos Que no regrese La corrupción Que avance Nuestro presidente En erradicar La corrupción Por eso trabaja Todos los días ¿No nos ha afectado Tal vez un poco A la imagen de Morena? No, porque la gente Sabe diferenciar Una cosa son Los cañonazos Que daba Peña Nieto A los Legisladores del PAN Y otra cosa Son las aportaciones Que muchos de nosotros Dimos En tiempo En esfuerzo En fotocopias En botellas de agua Para que saliera Adelante el movimiento Esa Mira No fue turistiar Venimos A ver la situación De los albergues Hubo cambios Importantes Después de nuestra visita Junto con el Instituto Nacional De Migración Y eso Fue la semilla Que dio origen A reformas En La Cámara De Diputados Por cierto Reformas Sobre la ley De Migración Que hicimos En unidad Los grupos Parlamentarios Ridune de la luz Que bus하게 De Migración Dispick No No Yo Deажи